Salas de Serrano, este golpe primero al cuerpo y después el cross perfecto de izquierda sobre el mentón del santafesino le permitía a Brizuela vislumbrar un primer asalto soñado de esta manera, con un dibujo de golpe perfecto artesanal por parte del pupilo de Corro que hoy no está en su rincón porque está asistiendo a un velorio 10 para Brizuela, 7 para Serrano, 2 caídas, 2 cuentas sufrió el santafesino por parte del árbitro Cárdenas atención, que puede haber estallido, vamos a ver que propone Serrano sabiendo que los impactos de Brizuela hacen mella el lunes en Mercedes, sorpresa estupor, se quemó la escuela de boxeo Raúl Cosentino de Claudio Rojas, el entrenador, hay dudas, hay sospechas sobre la manera que se prendió, se ha tomado cartas en el asunto Locomotora Castro, y vamos a ver si se puede colaborar con la escuela Mercedes para recuperar todo lo perdido, que ha sido realmente todo a boxear, segunda vuelta, Brizuela y Serrano, pantalón gris para el nacido en las eras, de gran performance en la primera vuelta y veremos si leemos pudo tonificar a su pupilo y cayó dos veces centro del ring un poco más pensante Brizuela frenó para volver a arrancar claro, Brizuela luego de perder por nocaut en la primera vuelta con Daniel Dorrego le ganó nocaut técnico 5 a Jorge Ferreira una pelea relativamente liviana mientras que Serrano luego de la lesión se metió en esta jaula a pelear con el Cuyano segunda vuelta veremos si Serrano puede ir creciendo en su producción pero Brizuela manda en la pelea necesita tiempo Serrano que pase el temblor, sigue siendo claro Brizuela y por ahora no se lo da el tiempo Brizuela el tatú entró con la zurda Serrano se ve, emplea a fondo cuando va pero Brizuela manda echa fuerte de Brizuela piso con la zurda pasa atrás, sin golpe o dos sangre caliente el santafesino a pesar de estar herido luego de sufrir dos caídas se sigue cruzando, se emplea a fondo ahí va el santafesino va poco pero fuerte es que la tierra se lo pide de Carlos Monzón del zurdo Vázquez de Carlos Valdomir la riqueza de la provincia de Santa Fe en materia boxística el espíritu boxístico con Lemus que trata de guiarlo con toda su experiencia en el rincón vamos buscando el final de la segunda vuelta por lo menos se ha ido entusiasmando Serrano Cristian David edades similares 24 años para cada uno se termina la segunda vuelta Brizuela no lució como en el primer round vamos buscando la campana enmarcada en 6 categoría super ligero pausa y venimos en Pace Sports 1 por puntos en 4 vueltas en fallo dividido al boxeador del gimnasio de Villa Rivera Gastón Suárez que hacía su primera pelea como profesional estadio Rucaché Brizuela de Gris Serrano de Negro pelea picante dos veces juega la lona en la primera vuelta Serrano ahora Brizuela tira y Serrano responde en la contra flor de piel chocaron cabezas otra vez está en pelea siempre la ha llevado de rienda corta Brizuela espera la explosión del guante ya mostró que tiene dinamita y tiró a la derecha cuando se descuidó Serrano lo esperó y encontró el golpe lo llama a pelear Serrano pecho caliente Serrano quiere la guerra Brizuela por momentos se mete en ese jugo del santafesino a pesar de que el Cullano tiene más elementos para boxear maneja mejor el tiempo y la distancia conoce mejor las situaciones de la maniobra 50% en el porcentaje de los knockouts tiene Serrano mano dura de 10 ganó 5 por la vía rápida y ya pasó el temblor parece al menos el de la primera vuelta estamos en la tercera ya se viene Maciel ya se viene con el relato de Walter Nelson Brizuela el único representante del boxeo argentino en los Juegos Olímpicos de Atenas estamos en la coestelar lamentablemente el Cullano quedó eliminado en la primera rueda 50 finales tercer round ha entrado en una pausa la pelea sigue llamando a pelear Serrano Brizuela es un boxeador que está rehaciendo su carrera luego de aquella caída en Sunchales ante el pergaminense Daniel Dorrego necesita realzarse boxísticamente y hoy tiene a un rival digno para empezar a conseguir resultados positivos para volver a meterse entre los mejores ligeros del país los dos con el bautismo Neutken la primera vez para ambos aquí en este bonito estadio y en esta ciudad cuando se habla de ligeros hay que mencionar Aldo Río cayó otra vez cerró el piso y se acabó una vez más tenía la puerta abierta lona 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 para Serrano siete ocho Julión golpe definitorio parece Cárdenas le da otra vida no está bien Serrano se termina se acabó lona 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 esto se acaba sonó la campana a ver lo que hace el árbitro Cárdenas lo manda al rincón llegó la campana ahí nomás 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 se acabó señores knockout técnico 3 knockout técnico 3 técnico 3 no hay campana que valga no fue claro el árbitro hasta Serrano pregunta si terminó knockout técnico 3 no hay campana que valga se acabó la historia no fue tan ampuloso el árbitro Cárdenas para dar el final se terminó técnico 3 fue artesanal la mano de Brissola la terminó no contó el árbitro dijo basta se terminó aquí knockout técnico en la tercera vuelta victoria por parte de Daniel Brissola ha conseguido el cuyano el triunfo número 19 fue claro contundente no lo dejó pensar no lo dejó reaccionar al santafesino y de esta manera lo que veníamos mencionando en el correr de la pelea necesitaba esta victoria Daniel Brissola para empezar a rehacer su carrera como boxeador profesional luego de aquella derrota dura ante el pupilo de Juan Bonec estamos hablando de Daniel Dorrego y con esta victoria decíamos Daniel Brissola quiere encaramarse y quiere tratar de buscar un desafío importante ante los mejores ligeros que tiene el boxeo nacional escuchábamos el relato de Martín Perazo donde en el primer asalto Serrano caía dos veces escuchaba la cuenta el rincón del santafesino estaba sorprendido por lo que estaba ocurriendo un segundo asalto donde Brissola seguía imponiendo el ritmo tenía muy buenos recorridos sus golpes y finalmente llegó el nocaut técnico en la tercera vuelta aquí vemos el momento de la definición ya cansado con pocos recursos el santafesino y aquí empieza a gestar Brissola la definición perfecto la anticipo con ese golpe recto de mano izquierda la cuenta por parte del árbitro Cárdenas y aquí llega el momento final esto fue lo más claro de la tercera vuelta que le permitió a Daniel Eduardo Brissola sumar una nueva victoria para la alegría del boxeo mendocino ahora sí el fallo de la pelea Lindolfo Nostroza fallo del combate el ganador por nocaut técnico en el quinto round Daniel Brissola se acabó nomás en la tercera vuelta ganó ganó en la tercera vuelta tercer round nocaut técnico 3 técnico 3 para Brissola aplausos para Serrano que se ha entregado pecho caliente fue en el tercer round no en el quinto un error le anunciamos a Lindolfo que fue en la tercera vuelta fue en el tercer round en el nocaut técnico no en el quinto tercer round bueno pasa a ser una anécdota los reales que ganó Brissola y se nos viene el fondo se nos viene Maciel y Alderete a ver si corregimos a ver si corregimos fue en el tercer asalto en el tercero y el anunciador dijo en el quinto ahora seguramente lo va a rectificar porque el anuncio es importante el anunciador lo que dice el anunciador luego se lleva a los registros por eso es importante que lo vuelva a marcar ahí está nuevamente ahí viene la rectificación fallo del combate ganador por nocaut técnico en el tercer round Daniel Brissola con la corrección del indolfo nos vamos a la pausa ya se viene la voz de Walter Nelson en el comentario de Sergio Charito para Maciel y para Alderete en Taze Sport en el estadio Rucaché la casa del pueblo ya venimos de la piscina de la piscina y de la piscina y de la piscina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!